Esta semana alquilé Amorosa Soledad, de Victoria Galardi y Martín Carranza. La protagonista es Inés Efron. El papel de ella es simpático, es amoroso. Coincide el nombre de ella, Soledad, con la soledad que ella dice querer tener. Ella es cariñosa, mimosa y hipocondríaca. Si te duele la uña del dedo gordo del pie, no tenés que ir al médico. Ella corta con Nicolás Pols y no quiere saber más nada de nadie, pero llega a su vida un nuevo amor que, bueno, evidentemente le gusta, que es Fabián Vena. ¿Por qué se enamora? No tengo la remota idea. Están juntos en cuanto se conocen, realmente comienzan una relación rapidísimo. Y más, ella lo llama, ella lo llama, ella lo busca. Y él, bueno, evidentemente estaba dispuesto a tener una... Le había gustado la chica, muy bonita, ojitos claros. Me gustó una parte, que es cuando lo conoce a Fabián Vena, va a encargar un sándwich, pero que era un sándwich de una flautita, con aparentemente fiambre, queso, y pide que se lo calienten, pero que le separen el tomate, para que el tomate no se lo calienten. A mí no se me hubiera ocurrido pedir eso, pero me pareció genial, porque realmente el tomate calentado es como si fuera tomate en salsa. Y Néce Fron me gustó, la vi mucho más linda que en las otras películas donde la vi. Tiene una cara muy especial, y dice mucho con la mirada, con los gestos. Nicolás Pols me gustó. ¿Sabían Vena? Mmm, sí. O sea, los lugares me gustaron mucho. La casa de diseño se ve muy linda, muy bien ubicada. Lo que hay de música también me gusta. O sea, la fotografía es tan linda. Y el guión es un guión muy simple. Un guión común. Es como que no tiene más. Es como algo incompleto, como algo muy llano. En toda la película hay cabos sueltos, pero que no termina de pasar nada. Es como que está todo ahí como ilvanado, pero que faltaría la puntada final. Pero está linda. Está linda. Es una historia dulce, tranquila, pero no con mucho contenido. Y en cuanto al puntaje, estoy en duda. Entre seis y siete felices. Pero yo creo que seis. Seis felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!